bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a magi blog de acá hoy os traigo el que creo que para mí es el mejor mazo de estándar actualmente que es el mazo band ramp o band control como lo queráis llamar creo que es el mazo más competitivo que podemos encontrar en actual estándar como os digo y con m21 ha recibido algunas modificaciones ya sabéis que este mazo lo ha jugado bastante aquí en el canal con muy buenos resultados y creo que ha mejorado incluso con la salida m21 respecto a otros mazos pocas novedades pero importantes la mayor parte del mazo sigue siendo la misma es un mazo de rampeo es decir un mazo que trata de buscar la mayor cantidad de tierras posibles lo antes posible para ello lleva por ejemplo cartas como espiral de crecimiento como o como uro el titán de la naturaleza el juego tengo en inglés por cierto porque en español no funciona bien si os crashea el juego cuando tienes en español no funciona bien ponerlo en inglés de momento es la única solución que tenemos ahora pues como digo el motor del mazo son estas dos cartas que son las cartas de rampeo de aceleración para jugar hechizos que cuesten mucho maná como pueden ser grandes crisis hidroides como pueden ser misas que a su vez dan incluso más maná o como pueden ser los sard nados sard tifun o bueno tifón de tiburones en español que es una incorporación de la anterior colección que era y corian otra de las grandes estrellas del mazo este feri de feri es el mejor planeswalker de coste 3 seguramente de la historia y seguramente es uno de los mejores planeswalkers en general de toda la historia en cualquier coste pero claro en estándar un planeswalker de este poder de coste 3 es muy predominante la gente estaría deseando que rote estándar a finales de septiembre para que desaparezca y además para controlar pues llevas 3 rasgar el cielo que mata a todas las criaturas y además también 4 el espez venza la muerte que ya sabéis lo que hace es por venza la muerte pues eso pura ventaja de cartas un excelente remóbal exilia el permanente que exilie o sea que no vuelve entonces qué es lo que nos aporta m21 pues m21 nos aporta unos hechizos de rampeo más poderosos que es ugin de spirit dragon de hecho he visto versiones que llevan dos e incluso hasta tres ugin de base esta versión que vamos a jugar es de un jugador que ha llegado a mítico al mítico pero quiero decir top 2 de mítico con este mazo entonces vamos a jugar su versión que lleva un único ugin de spirit dragon de base que es tocar mesa ganar partida así es como funciona ugin por eso cuando llegues a ocho de maná ni crisis ni sarnados ugin ugin y ganas básicamente ugin es una de las grandes incorporaciones como digo podéis llevar dos copias yo creo que dos copias yo llevaría dos copias quitaría un teferi y metería un segundo ugin pero vamos a jugar la versión tal cual está ya sé lo que iba el nuevo teferi de coste 4 el teferi master of time es otra de las cartas nuevas que nos aporta m21 otro planeswalker que aún tiene que demostrar lo bueno que es de momento se está empezando a jugar pero es tan bueno no lo sé ya lo veremos con el paso del tiempo y la otra nueva carta que nos aporta m21 que es clave en este mazo es yolrael muon bully recluse bueno el caso es que esta esta yolrael en este mazo tiene mucho sentido siempre que robes tu segunda carta cada turno pones un toque en 22 cuantos toque en 22 vas a poder poner en este mazo muchos porque puedes poner robar carta extra en tu turno con espiral de crecimiento o en el turno del rival puedes llegar a robar dos cartas gracias a la espiral de crecimiento y algo más como por ejemplo el sarnado sarnado espiral de crecimiento a velocidad instantánea en el turno del rival pones un 22 y en tu turno a lo mejor has hecho uro y también has puesto otro 22 teferi también te pone ese 22 si os fijáis en muchos hechizos de este mazo con los cuales robas carta extra el propio teferi de coste 4 también vale teferi de coste 3 teferi de coste 4 ya digo sarnado se espiral de crecimiento crisis hidroide prácticamente todos los mazos todas las cartas de este mazo perdón te hacen robar carta extra incluso a velocidad instantánea como digo algunas de ellas así que yolrael va a empezar a poner tokens 2 como loca y luego cuando tienes 6 de mana dices ah pues mira tengo 7 cartas en mano pues todas mis criaturas son 7 7 es pum te gano así que es una carta que en este mazo pues va a la perfección y luego además llevamos también aquí una copia random de scavenging us que primero es un bicho que gana vidas segundo es un bicho que exige a cartas de cementerio tercero es un bicho que crece o sea en resumen es un bicho que por 2 es un 2-2 que lo tiene todo qué más se puede pedir una carta de este estilo no os voy a dejar como siempre debajo del vídeo en la descripción el listado completo del mazo que incorpora también el banquillo que podéis ver justo aquí encima y el puñado de tierras que lleva lleva a todas las tierras dobles triples verdes blancas azules que podemos encontrar triples no lleva lleva templos porque no hay no hay triple verde blanca azul ahora mismo y cuatro pasajes de leyenda es un mazo que lleva cuántas tierras por cierto vamos a 28 tierras es un mazo full tierras full lands muchísimas muchísimas tierras y lo que vamos a hacer es jugarlo que para eso hemos venido aquí hemos venido a jugar ramp ugin no van terram vale son estos son dos versiones que tengo del mazo de la que os he mostrado es la que se va a van ter ramp aunque la que pone ramp ugin es el mismo mazo de la que pone ramp ugin seguramente sea la que lleve dos o tres ugin me he decantado por esta porque me parece mejor pero de las versiones que he encontrado por ahí de gente que ha llegado a mítico yo lo único que hago muchas veces pues es investigar o sea sale el oponente y bueno tenemos una mano lenta nuestro primer hechizo es tercer turno que es el uro y el cuarto turno es rasgar el cielo si es un mazo agresivo es buena mano si es un mazo de control también es buena mano por eso es una mano que te puedes quedar un poco un poco lenta quizás vamos a ver cuántas criaturas nos juega esta monorred es otro mazo es un mazo de desfile de la calamidad se están viendo mucho los mazos de desfile de la calamidad bueno sale fuertecito el rival nosotros salimos flojito realmente pero bueno el rasgar el cielo va a poner va a poner las cosas en su sitio en el cuarto turno si hubiésemos salido nosotros esto que está haciendo él lo habría hecho después de que nosotros robásemos carta y ganásemos tres vidas es lo malo de estas cosas subimos a 16 pero con doble de rasgar el cielo podemos estar bastante tranquilos voy a jugar la tierra blanca girada para tener dos manas blancos y poder jugar el rasgar el cielo sin tener que pagar vidas el siguiente turno a estar siempre atentos a ese tipo de detalles y ahora como estoy hablando mientras juego pues a veces me distraigo porque estoy charlando comentando cosas y puede que cometa fallos pero luego ya cuando uno está en partida en solitario tiene que estar más atento a esas cosas esta carta sí que no me la esperaba porque de hecho de hecho al ser un 3-3 ya no dispara la habilidad de del desfile de la clandidad esto o sea no me esperaba nada ni esto ni esto ha sido rarísimo tenemos en el cementerio solamente dos cartas una de ellas es el uro voy a jugar a tierra girada este turno si juega dos criaturas uf otro daño otros dos daños más y este es hace inbloqueable vamos a buscar tierra azul podemos jugar una crisis 2-2 ganar una vida y poner un token 2-2 también o también podemos hacer el teferi pero sin ganar la vida vamos a hacer el teferi estamos prácticamente muertos espérate estamos muertos si roba tierra porque le da más 1 de ataque ah pero no le daría para hacerlo inbloqueable y además que se lo podemos sacar de juego se lo vamos a sacar de juego en su turno tenemos que descartarnos de una carta que yo creo que va a ser la espiral de esta ponemos el token 2-2 entonces la idea es él no va a atacar vale porque con el teferi se lo podemos sacar de juego podemos sacarlo de fase mejor dicho de acuerdo entonces estas tres vidas que tenemos son suficientes para aguantar si lo hace inbloqueable lo sacamos de lo sacamos de fase ya no puede atacar este turno y volverá en su siguiente turno está fuera de fase de acuerdo fuera de fase es que está ahí pero como si no estuviese no es que sale de juego y vuelva a entrar cuidado no es lo mismo podríamos incluso atacar vamos a robar y descartar una es carta del el sarnado ahora mismo no parece una gran carta quiero ganar tres vidas por lo menos cuatro y tres siete podemos jugar un cinco o cinco y ganar dos vidas o podemos robar otra carta extra de hecho vamos a atacar vamos a intentar ganar lo tres posible vea va sacamos todo de mana posible y jugamos la crisis son siete solamente ganamos dos vidas subimos a cinco tiene mana suficiente para hacerlo inbloqueable y para darle más uno más cero y hacer un sum daño o sea el pega de tres creo que nos ha ganado nos ha ganado si hubiésemos ganado tres vidas jugando el uro en lugar de jugar la crisis no habríamos perdido muy mal quizás tendría que haber pensado más en las diferentes posibilidades y haber jugado el uro para ganar una vida más ya digo si hubiésemos jugado el uro desde la mano de hecho podríamos haber hecho el uro y la crisis habríamos ganado tres más uno habríamos ganado cuatro vidas en lugar de solo dos con la crisis pues ha sido un fallo mío he jugado mal mal jugado partida que teníamos ganada estaba ganada si lo hubiese jugado bien jugamos el uro ganamos tres vidas jugamos la crisis como dos dos ganamos otra vida más habríamos ganado cuatro vidas en lugar de dos hemos perdido precisamente por ese motivo y a partir de ahí ya ganábamos todas las vidas que quisiéramos ya cada turno el siguiente turno bueno voy a salir el oponente no pasa nada hacemos adivinar otra monorred me va a quedar la espiral de crecimiento nos la vamos a quedar en este caso venga a ver esta partida la tenemos que ganar vale si la partida anterior nos ha atracado la monorred ahí que ha tenido muchísima suerte muchísima suerte además si le sumamos el fallo que he cometido voy a pagar las dos vidas vamos a acelerarnos campeón ferviente de acuerdo pega de tres como mínimo vale mi turno robamos carta ponemos tierra girada en juego sin pagar las vidas obviamente posiblemente lo más inteligente en este momento de la partida sea subir a la mano la cafetera el el vaporador a la fuga robamos carta extra básicamente ganar un poquito de tiempo vamos a jugar el pasaje leyenda para sacrificarlo y tener una carta más en el cementerio para el euro que pueda volver pronto al juego claro vale el teferi muere el ataque es bastante simple teferi ha hecho un buen trabajo nos ha dado una carta nos ha dado tiempo ha evitado que este pudiese atacar este turno le gasta maná y no juega nada más pues entonces el teferi sí que ha sido bueno a ver tenemos dos blancos voy a jugar el mazo es fundamentalmente verde es una mono verde con splashes uy buen robo sabéis que yo creo que la nisa la nisa ahora mismo es buena tenemos dos nisas depende de la cantidad de tierras que nos mate depende de la cantidad de tierras que nos mate pero si no nos mata muchas tierras esta nisa es buena porque ponemos un 3-3 en mesa y un permanente con 6 contadores de la altad que él se va a ver obligado a miras que me la matas tienes dos choques tuvo dos choques vale pero que os digo ha gastado dos cartas en matarnos una tierra y ahora tiene que matar la nisa tiene que todo el daño que nos pudiese haber hecho nosotros se lo hace la nisa tenemos en el cementerio 5 cartas es decir que este uro en breve va a poder entrar uff por duplicado vale mata la nisa como decíamos ya lo sabíamos que eso iba a pasar nos quedan 14 vidas no hay mucha historia tenemos que matar esa esa envercliffe esa filoascua aún así él pega de 5 mana tiene muchísimo pues nada pero o sea hemos perdido también ¿no? creo hagamos lo que hagamos no tenemos ninguna opción ¿verdad? juguemos otra partida madre mía hoy no es mi día hoy no es mi día pues nada vamos a jugar otra partidilla y y nada nos ha atracado la monorred esta se nota mucho cuando no sales contra monorred a lo mejor si hay alguna partida de estas nos habría servido para ganar sí seguro que habríamos ganado saliendo habríamos ganado esas partidas porque habríamos sido siempre un turno por tanto todo lo que veis que nos ha hecho él habría sido después de que nosotros hubiésemos podido jugar nuestros hechizos al revés que siempre jugaba él y nosotros en respuesta y íbamos intentando meter hechizos para que no nos ganase vuelve a salir el oponente lleganta es una por tanto debe ser una rak 2 sacrifice esta mano es muy buena otra vez me la voy a quedar me la voy a quedar porque es muy buena porque tenemos turno 2 turno 3 poniendo tokens y eso es muy bueno contra ese mazo con el templo tenemos que buscar la tercera tierra y ya está ahí está nos vale si no nos mata el Joel Rael y hacemos 1 en el tercero la partida está ganada esperemos que no mate ese Joel Rael a ver si podemos demostrar un poco como funciona el mazo bueno aunque nos mate el Joel Rael tampoco pasa nada porque podemos hacer un rasgar el cielo resetear la mesa y volver a empezar que es monoblack podría ser monoblack no sería la primera monoblack que veo a partir de aquí ya empieza nuestra nuestra ventaja nuestro posicionamiento como digo esto empieza a poner ya tokens es que esta carta el Joel Rael parece que lo han creado específicamente para ir acompañado de Uro o sea es absurdo tenemos que robar la quinta tierra si robamos la quinta tierra y hacemos el supervencio de la muerte sobre su WoW Strider la partida está medio ganada claro me encanta este dibujo este token de gato con ese dibujo así de pantera es que parece parece de Arabian Nights o de Antiquities o de Legends o algo así de Dark y a esto me refería nos lo quita y lo puede sacrificar él lo va a sacrificar no ni siquiera lo ha sacrificado para adivinar es que digo le convenía adivinar le interesaba adivinar tierra girada no ya no más tengo ya dos dame otra carta que no sea Nels que vence a la muerte podríamos hacer Saturday Sky y resetar la mesa pero es que esto vuelve no es una decisión sencilla vamos a jugar todo el Rael y ya está nos faltaba por cierto el segundo mana azul para poder hacerte Feri vamos a darle se le ha olvidado se le ha olvidado hacer sacrificar gato con el horno y volver a jugarlo el bloqueo más fácil de la historia porque atacar con eso para rejugarlo desde el cementerio pero hay que exilar cuatro cartas a lo recupera con esto aún así la jugada no ha parecido no llamanme loco pero no ha parecido demasiado buena vamos a necesitar el huevo extraído de en medio lo va a sacrificar con el horno cierto lo sacrifica con el horno pero bueno así ya no sacrifica gato podríamos haber hecho Teferi esto es bueno contra él el escabengenus es bueno el escabengenus es bueno venga va esta partida va a molar esta partida va a estar bien un bicho asquerosillo para nosotros no voy a bloquear quizás tendríamos que bueno lo podemos es que no lo podemos exiliar ni sacar y sacar de fase no significa de nada o sea vuelve con el contador más uno más uno aquí la jugada va a ser sencilla le damos a exiliar eso ya ahora mismo ya sé que nos robamos la carta no sacrifica gato otra vez perdónme que pegue un traguito que hace mucho calor no sé qué hacer con este se va a bloquear la carta que queríamos exiliar ya la hemos exiliado a lo mejor no nos mata ni siquiera el escamen genus y nos mata el joelrael no decide matarnos el escamen genus así que le vamos a exiliar el bicho del cementerio y tenemos bicho en nuestro cementerio por cierto podemos exiliarnos el nuestro y que suba a 5-5 y no morir pensé que nos mataría el joelrael no pensé que fuese hacernos los dos daños al escamen genus pues creo que se ha equivocado creo que ha metido la pata el rival por cierto puede poner el lleganta en mano y jugarlo lo llevan lleganta no por nada sino porque lo pueden jugar simplemente no hay ninguna la restricción de lleganta que es no llevar cartas con doble color no le afecta entonces por eso lo llevan no hay ninguna razón más allá de eso vale ahora con el el exprimiento a la muerte recuperamos el uro que entra como 7-7 pero se muere se muere porque no lo hemos jugado con el escape pero bueno ganamos las 3 vidas robamos la carta o sea un montón de cosas yo creo que aquí está cantado yo creo que está cantado que hay que matar este lleganta y aquí simplemente atacamos para que bloquee con el gato o con lo que quiera lo que haga con un token me vale pues tiene 0 cartas en mano así que esta partida posiblemente ya esté ganada creo que el oponente ha cometido un par de fallos este mazo es muy bueno hemos tenido suerte en las jugadas y ya digo yo creo que la tenía la partida complicada pero además ha cometido algún error algún fallo tonto que le ha costado la partida ahora va a conceder el tranquilos yo creo que ya concede también cuidado que nosotros no tenemos una forma clara de matarlo ahora mismo hace el gato ahora vale por tanto no puedo hacerlo ahora para bloquear después vale segundo turno desprez vencer a la muerte creo que voy a hacer el teferi ahora vamos a empezar a buscar cartas más útiles los rasgables de cero no son útiles ahora mismo puedo robar bastantes cartas extras con el castillo negro vale pero tiene 25 vidas tiene horno gato y tal eso es uno de los peligros que hay ahora mismo en esta partida de esta manera fijaos que en breve podemos aplicar la habilidad de Joel Rail que cuesta 6 entonces cuando hagamos sabría que cuesta 6 todos los bichos serán XX donde X es la fuerza y resistencia de lo que tenemos en mesa o sea que estos 4 bichos podrían ser 5-5 el siguiente turno por ejemplo vale pues nada reclamar al primogénito nos ataca al Teferi creo que si lo sacamos de juego y lo devolvemos el Scavenging Us creo que se quedaría con él para siempre podría llegar a ser no, no creo ¿no? o sí podría llegar a ser que se quedase vamos a chumbloquear con un 2-2 y ya está va a sacrificar el Scavenging Us vale con el Witch Oven lo que vemos y listo prefiero salvar el Teferi a ver si llegamos a los 10 contadores y podemos y podemos hacer el doble turno la ponemos Tierra en juego perfecto hemos robado dos cartas claro, cierto una del Teferi y otra de la espiral de crecimiento a ver este mazo mola muchísimo mola muchísimo la cantidad de ventaja de cartas que tiene y el Jorrael cómo funciona cómo carbura con todas las cartas del mazo cuánta sinergia tiene Scavenging Us que por cierto recuperamos ahora del cementerio tres gatos o sea dos gatos y un escorpión pero un solo horno vale buscamos Tierra que va a ser una isla vamos a buscar vamos a buscar una isla tercer turno Scaven Gin Us al juego con un contador más uno más uno robamos descartamos guau pues un oro que se va a ir al cementerio me parece a mí ponemos un token el oponente sí debería empezar a pensar en conceder atacamos vamos a ver cómo bloquea mandaremos al escorpión obviamente podemos pagar dos vidas tranquilamente también jugamos Uro desde la mano exilamos esas cinco ganamos tres vidas vale perfecto y en su turno haremos el Teferi wow haremos el Teferi y además ciclaremos el Sarnado para poner otro token 2-2 y tendremos tantas cartas en mano el siguiente turno vamos a ganar con el Yolrael dándole más X más X bueno más X más X no las conviertes en XX a tus criaturas con cinco cartas en mano creo que va a ser vale él roba carta pagando una vida nada más y otro escorpión un problema de escorpión porque le va dando viditas y no conseguimos ganarle todavía vale fijaos ciclo un 2-2 por lo tanto robamos una carta extra ponemos un 2-2 vuela usamos la vida de Teferi nos descartamos una experiencia de la muerte que tenemos dos y ni siquiera los podemos utilizar ponemos otro 3-2-2 y entonces ahora no jugamos nada simplemente le voy a sacar del juego a este que lo sacrifica por tanto no puede sacrificar ahora los gatos atacamos con todo robamos una carta y activamos y activamos la habilidad de Yelrael nos descartamos una tierra ah no la ponemos en juego la ponemos en juego enderezada pagando dos vidas ponemos un token 2-2 activamos la habilidad de Yelrael tenemos 5 cartas en mano así que esto y el rival concede se convierten todos en 5-5 si le matábamos de un solo ataque wow por fin menos mal una partida que ha salido todo guapa todo chula muy buena partida menos mal pues nada Band Control me parece que es el mejor mazo de estándar ya lo era antes y ahora con M21 ya veis Yelrael le da una nueva vuelta de Turca tienes una jugada de segundo turno como el Yelrael que a partir de ahí ya desarrollas tu partida normal como lo hacías antes solo que poniendo tokens 2-2 y haciendo ese overrun brutal pasando por encima del rival bueno nada un video un mazo muy chulo y un video que espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente video hasta luego ¡Gracias!